Hey que tal amigos de youtube estamos aquí en una partida de League of Leigh gente estaba grabando hablando y no se estaba grabando a ver este una partida rara pero quería traer algo algo como con este con suscriptores y pues se conecta suscriptores y juguemos ok está en bot del va con Ash a ver creo aquí no no está ahí está pero ahí está se está teleportando no sea se le cerró el lol me dijo a mí también se me ha cerrado el lol y este y vean 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 que tres ADC vamos en mid tenemos a morgana está ahí está este abajo en bot está Ash y Caitlyn y yo voy aquí con 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 la paloma está en top a ver qué tal normal tenemos a ese man ahí atrás debajo de torre ellos sí están bien armados tienen a bueno a Ash, a Malphite de support, a Yi de jungla y Ash de ADC no en mid pues tienen a al al maguillo ese hijo de su pinche bueno a ver qué está nombrada esta partida gente toda loca realmente que una partida bien loca pegar a la torre, eh viene Ash para acá, qué viene a hacer eso aquí qué viene a hacer aquí nada, una flash hijo de la, no se parece que el maestro y a ella se le quedó no sé si se le quedó a FK o qué cosa pero a ver qué tal nombrada esta partida, una partida totalmente loca gente a ver qué tal quería probar a y quería jugar con suscriptores pues entonces pues y abajo quién quedó sólo quedó un Malphite, clásico, clásico bullying no sé si el jungla y se le queda a la FK a ver voy a aumentarme aquí, lo voy a hacer full tanque, full tanque no, bueno tal vez la cuchilla negra y toda esa cosa en el lado no me le pegues, no me le pegues, jeje, vamos a tener ahí debajo de torre que no va a poder formear absolutamente nada no sé, no sé, no sé, no va el pájaro, ya no tiene maná se fue a Ash también, qué pasa aquí se manda a formear absolutamente nada Uy, si no yo estoy formando, todo el farce lo estoy mandando a ella ahí está bueno, a la torre, a la torre, a la torre este man qué, qué trae, oh él no es el jungla y trae este, trae machete de cazador no entiendo, esta partida sí que me voy a reír un montón en esta partida a ver si ganamos, perdamos, yo la voy a subir esta partida pégale a la torre, pégale a la torre no me le pegues, no me le pegues ya se llevaron la primera sangre abajo en bot, sí porque no sé si el servidor está demasiado lagueado o no sé pues pero, este, aquí viene el G ya con la G ah, en mí también ya bueno, vamos 2-0 a ver, y tú te quedas aquí también, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? clásico G es que no sé qué se quedó haciendo el pajarraco ahí también ahora se tenía que haber ido ajá, G, qué pasa dime G, a ver ven jungla ay, este man clásico se compró la bota gente, esta partida la subo porque la subo esta partida la subo porque la subo pégale, pégale, pégale a la torre es que esto es clásico esto está clasiquísimo cuidado, cuidado cuidado, BG, BG no hay que ser el pobre G ay señor, yo no entiendo este tipo de partida a ver no, no, no ten cuidado, ten cuidado, nena ten cuidado ten cuidado voy a comprar voy a comprar clásico abajo en bota voy a comprar, voy a comprar, nena a ver vamos a hacernos un poquito de daño la bota eh, guar me llevo a jugar realmente que eh, pociones y ya está vámonos vamos a ver qué está pasando ahí en bota ten cuidado, nena voy a bot a ver qué está pasando porque veo que en bota la están perdiendo con todo así de que voy a ir a ver qué está pasando en bota una partida para reírnos gente para reírnos vamos a la torre a full no entiendo por qué se compró de una a la otra jajaja pero es que eh esta partida y aquí esto queda no, hasta murió se ha murió no ah, sí para reírnos esta partida para reírnos, vamos vamos a la torre a full a la torre, a la torre, a la torre, a la torre peguen a la torre a la torre a la torre, a la torre, a la torre, a la torre vamos mía dice mía y ese man viene por qué sí 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 me sigue mm ven y me flashy toda la casa más y todo hijo perdamos ganamos me tapasok La subo y no... Ay señor, esta partida está para reírme, reírme. O sea, lo estamos perdiendo, pero... Ese man está muerto, vean. Vean, ese man está muerto. Está muerto ese man. No se da cuenta, pero está muerto. Me estoy dando la Q, no sé por qué me estoy dando la Q. Realmente que me... Bueno, la Q o la E está bien. Pero preferiblemente la E para hacer daño cuando giras así. Pero cuando tiras tu Q, pues hace mucho daño. Uf, ya está muerta la paloma. Es para reírnos esto. A ver, me voy. Clásico. Ya tengo esto, ¿no? Me gustaría esperar un ratito. Para llevarme esto, ¿no? Con esto vamos a hacer mucho daño. Muchísimo daño. Muchísimo daño con esto. Vamos. O nos compramos esto mejor y nos compramos la bota. Ah, clásico. Calma gente, calma. Bueno, voy a hacerme esta bota de repente que sí. A ver, voy a comprar esto. Ya, para salir de una gente. Ir a ayudar a todas las líneas. Es que esto está de risa gente. Ganemos o perdamos. Yo voy a subir esta parte. Ay, Garen, 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 Garen. Ok, ¿qué está pasando aquí? A ver. Estás muerta, nena. ¿Este también? ¿Dónde vas? Vamos. Vamos. Pégale. Pégale, correcto. Pégale, pégale. Pégale. Imparable. Ok. Pégale, pégale en la torre, la torre, la torre. La torre. Uf, uf. Ok, vamos. Focus al mago. A ese, a ese, a ese, a ese, a ese. No, no, quítate ahí, quítate ahí, quítate ahí. Vamos. Vamos, vamos, vamos. No, no, quítate ahí, nena. Pégale la torre, la torre. La torre. Uf, uf. Me meto hasta la cocina. Corre, cracker. Ay, la torre me mata. Es que esto está de risa, gente. Está de risa, gente. A ver, me hago esto ahora. Unas pociones. Vamos. El problema es que solo yo estoy matando. ¿Cómo voy yo? Seis. Seis. Uno, ¿no? Ahorita que acabo de morir. Gente, gente. Vamos. No, no, gente. No, 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 no. Muévete. Muévete, muévete, muévete. Muévete, muévete. Muere, muere. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Vamos, vamos aquí. Oh. Voy a formar ahí en. En top. Hay que ir a top. Hay que ir a top. Ten cuidado, nena. No, 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 no. Oh. Voy a sumarme aquí. Voy a sumarme aquí. ¿Qué es lo que está pasando? A ver. Ahí voy a dejar a ella. Oh, no, 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 no. Dejémoslo a mí. Ok. Páramelo, páramelo. Páramelo, páramelo. Uh, maestro allí. Cuidado, maestro allí. Cuidado, maestro allí. Cuidado, maestro allí. Vamos. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando por aquí? A ver. ¿Qué fue? Estás meditando, nene. A la torre, a la torre, a la torre, a la torre, a la torre. Muévete, muévete, muévete. El problema es el ulti de Malfita. El problema es el ulti de Malfita. No, 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 no. Pégale, pégale. Lo que pasa es que nosotros tenemos mucho rango. Ok, ya viene esto. Ok, vamos, vamos al teamfight. Es que esto, gente, se los digo que está de risa. Vamos. Me lo hago full daño. Ok. A ver, a ver. A ver qué pasa. A ver. Este man, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? A ver, a ver, corre cracker, corre cracker. Corre cracker. Bien, bien, bien equipo, bien equipo. Mata al otro, al otro. Bien, bien. Buena. Buena. Buen equipo. Así era. Ese es mi equipo. Muere, muere, muere. También muere. Ahí está. Buena. Buena equipo. No, no, no. Me mata, me mata. Vamos gente, vamos gente. Es que él viene con el ulti. Viene con ulti todo. Viene con ulti, viene con ulti maestro. Maestro viene con ulti. Vamos a morir. Maestro I, vamos por maestro I. ¿Dónde vas maestro I? ¿Dónde vas nene? ¡Ay! ¿Dónde vas? No. Pero es que. Es que esto está. Risible poco. Serán bots. Gente. Serán bots o qué cosa? Eh, viene este. Viene, viene, viene Si, 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 pégame Pégale, pégale, pégame Vamos Corre Cracker Corre Cracker, corre, corre Ay, señor Esto Serán votos o qué A ver, a ver, a ver Voy a llevarme esto Voy a hacérmelo tanque Esto, me armo la Warmo Voy a hacerme la Warmo Para ser invencible Vamos Vamos a seguir puchando Vamos a seguir puchando Esto, esto está pro El dragón Ay, Dios Dragón, dragón Puchemos mid Vamos, dragón Ay, Dios Es violento Vienen, vienen, vienen Vienen por nosotros Pégale Si, si Ya sé, ya sé Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégame Bien Bien, bien, bien Equipo, bien Vamos Despejada la zona No, no está Aquí viene este man Ay A ver, el otro El otro, el otro ¿Dónde vas, nene? Ay, Dios Ah, la madre Santa El otro Así ¿Dónde vas? Me protege Me protege En el nombre del rey Ay, Dios No me he reído tanto Con esto Eh, eh Ok, maestro Y viene Eh ¿Qué le pasa a maestro Y? ¿Qué le pasa a maestro Y? Baja mucho Baja mucho La cugente Si se la Ya vieron Cuánto baja La cugente Si se la Vamos A la torre A la torre La torre A la torre Vamos Todos ustedes Son rango Yo Destrucción Vamos, vamos Vamos, equipo Vamos A la torre 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 Ay, viene Asho Estás muerto, nena Viene este otro Vamos, pégueme A mí, a mí No se dan cuenta Pero van a morir Ah, me mataron Vamos, gente Vamos, gente Buena, buena, equipo Buena, buena Buena Ese es mi equipo OP Ya tenemos la Warmore Eh, se rindieron Ay, Dios Yo estoy viendo Que voy a empezar A jugar más Con suscriptores No, solo me invito Suscriptor No sé si será Porque él era Demasiado El nivel muy bajo Él era El nivel bajo Creo que él tenía Como nivel 28 Yo soy nivel 30 Y a lo mejor Por eso salieron fácil Los demás Solo él me invitó Bueno, gente Espero que le haya gustado La partida De reír Una gente Un rato Pero, bueno Ojalá que le haya gustado Y compartan el video Denle like Y nos vemos En otra partida De League of Legends Bye bye A todos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.